vídeo tutorial pan de ajo pobre, pan bizcochado, sal, perejil y ajo, pobre le echamos la sal, bastante, no ahorremos, el perejil, también que se vea ahí el verdor, el verdor, después le echamos el ajo rallado y ya está, pan de ajo pobre pero delicioso ideal para el niño o niña, mmm como huele, no huele a nada pero no pasa nada, hay que somatizarlo, mmm un poquito de agua ya para que coja el sabor de ajo, delicioso